¡Hola! Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Julia y me vuelvo a presentar porque estáis llegando gente nueva a este mundo Kirill y me hace muy feliz. Me encantaría que todos me siguierais en Instagram porque allí cada día hago publicaciones como mini vídeos de maquillaje, outfits del día, sorteos, ofertas, en fin, cosillas. ¡Hola! No puedo creer que haya gente que no se pueda poner algo. Yo creo que aquí todos nos podemos poner todo si sabemos combinarlo. Y para muestra, un botón. Este puerco mío que no tiene nada de especial, que no puede ser más normal porque tengo la medida estándar y encima no tengo nada que resalte. Lo quiero porque es mío, pero es así. Yo me voy al mundo con cualquier tipo de vaquero y os lo voy a demostrar. Os traigo 5 looks con 3 vaqueros. Monjin, vaquero de campana y pitillo tiro alto. Así que empezamos con Monjin, vaquero de madre o como lo llame cada uno. Un botón, vaquero de scaredo. Y lo voy a demostrar. Un botón, vaquero de normal. ¿Qué? ¿Le perdemos un poquito el miedo al Monjin? si es que no tiene maldad el pobre no hace ningún daño vámonos con el vaquero de campana que en este caso yo utilizo uno de tiro medio veis como con el vaquero de campana también se puede estar estupenda pues claro que sí vámonos con el pitillo tiro alto que hay cinco luz esperando a que no hay vaquero que se nos resista pues claro que no si os ha gustado este vídeo me encantaría que dejarais en comentarios qué luz queréis con la prenda que se os resista no sé la prenda que ustedes veis por la calle o en la tele o en revistas y decir me encanta pero yo no me veo con ella pues dejadme que me parta la cabeza yo que para eso estoy bueno creo que menos con el pantalón de ciclista el pantalón de ciclista esa moda me está haciendo a mi pueblo perdonadme pero me resulta horrorosa y de verdad no es que piense que alguien se lo puede permitir o alguien no es que me parece horrorosa pero bueno para gusto los pantalones hasta otra adiós